Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Eso fuerte, eso muy bien Tira area Muy bien Lleganos Parate Poncho, parate Otra vez Otra vez, sigue y 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 ¡Eso! 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 Encima, encima ¡Eso! ¡Eso! ¿No te le falta a Isaac? ¿Eh? Sí, a Isaac ¡Eso! ¡Eso! ¡No te voltees! ¡Calito! ¡Calito! ¡Párate! ¡Párate! ¿Qué? ¡Párate! ¡Suelta una! ¡Párate! 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 Ponle para allá Poncho, tira ¡Mete el pie! ¡Eso! ¡Eso! encima, encima de ella Concho vamos Pocho el pie ya Pocho saludo saludo saludo